Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV Boab. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en este jueves 20 de abril. Soy Tan Fonseca y los invito para que juntos hagamos un recorrido por la información más relevante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas arroba TV Boab en todas las redes sociales, canal 18.1 en televisión abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias, Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Bien, comenzamos. Celebran en la Boab la segunda asamblea ordinaria del Honorable Consejo Técnico del Programa Delfín. Inaugura la rectora María Lilia Cerillo Ramírez la Feria de Profesiones 2023. La Boab abrirá las puertas de inmuebles a su resguardo para dar a conocer el patrimonio histórico universitario. La Facultad de Medicina invita a médicos y egresados al curso de preparación en ARM Boab 2023. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en el informativo Boab. La rectora María Lilia Cerillo Ramírez inauguró la segunda asamblea ordinaria del Honorable Consejo Técnico del Programa Delfín. Vamos a los detalles con Daniela Silva. Con el objetivo de recibir los resultados de la evaluación de 10.136 solicitudes de universitarios que buscan participar en el 28º verano de la Investigación Científica y Tecnológica 2023, así como de preparar las gestiones para realizar esta movilidad estudiantil, la rectora María Lilia Cerillo Ramírez inauguró la segunda asamblea ordinaria del Honorable Consejo Técnico del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, conocido como Programa Delfín. Para mí es un honor estar con ustedes en esta mañana, sobre todo porque quienes tenemos vocación científica, pues sabemos de los logros y de los alcances que ha tenido el Programa Delfín. Y efectivamente un joven que participa en este programa, en el programa Delfín, es muy probable que decida involucrarse en la ciencia, ingrese a un posgrado, a una maestría, a un doctorado y seguramente en unos cuantos años se convierta en un investigador también ya reconocido, donde las futuras generaciones también quieran llegar a hacer estancias. A esta asamblea también asiste la rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, Norma Liliana Galván Mesa, quien encabeza el Consejo General del Programa Delfín. En su intervención agradeció la especialidad de la UAP y celebró las redes de colaboración entre universidades, las cuales, dijo, son un factor clave para incidir en la sociedad y en su transformación. Para Informativo UAP, Daniela Silva. Construido en el siglo XVI, aunque su estilo es parte de las corrientes arquitectónicas de finales del siglo XIX y principios del XX, el edificio Presno será el primero de los inmuebles históricos a resguardo de la UAP que será abierto al público en el arranque del programa De Par en Par, Tardes de Patrimonio Histórico Universitario, que pone en marcha la Vicerrectoría de Difusión y Extensión de la Cultura a través de la Dirección de Patrimonio Histórico. La Casa Presno podrá ser visitada de manera gratuita mañana 29 de abril de 17 a 20 horas ubicada en Juan de Palafox y Mendoza 208 y esto fue adquirido por la UAP en el año de 1982 como parte de su labor de conservación del Patrimonio Histórico Edificado de Puebla. Hoy es sede del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Y el edificio Carolino es el escenario de la Feria de Profesiones 2023 que reúne a la UAP y a universidades públicas y privadas que presentan su oferta educativa. Vamos a la información. Para que los jóvenes conozcan la oferta educativa del nivel superior de la UAP, así como de otras instituciones públicas y privadas del Estado, algunas incorporadas a esta casa de estudios, se lleva a cabo la Feria de Profesiones 2023 en el edificio Carolino, de 10 a 17 horas. La rectora de la UAP, María Lilia Cedillo Ramírez, refirió que esta feria marca el encuentro con los jóvenes que en un futuro cercano tomarán una de las decisiones más importantes de su vida, qué licenciatura estudiar. Por ello, les permitirá tener un panorama amplio de opciones y conocer las fortalezas de otras instituciones. La verdad es que esta Feria de las Profesiones ahora en este año 2023, pues marca el reencuentro de nuestra institución con ustedes principalmente, quienes en un futuro muy cercano van a hacer la decisión más importante de su vida, decidir qué van a estudiar. Esta Feria de las Profesiones, pues para muchos de ustedes van a hacer la opción desde la B hasta la Z y van a ir viendo qué es lo que realmente les gustaría estudiar. Acompañado del Coordinador General de Atención a los Universitarios, Jorge Abelino Solís, la rectora recorrió los cerca de 50 espacios ubicados en el tercer patio y gimnasio del edificio Carolino, donde dependencias de la institución y otras universidades dieron a conocer sus servicios. Para Informativo UAP, Daniela Silva. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 busca voluntarios para apoyar en la organización de estos Juegos Olímpicos a realizarse del 26 de julio al 11 de agosto y los Paralímpicos del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2024. Puedes unirte al programa y vivir esta gran experiencia y podrás participar en tareas de comunicación, logística, servicio a los atletas, entre muchos más. Para conocer los requisitos visita la página de Facebook de la Dirección General de Desarrollo Internacional de la UAP. Y hoy se cumplen 30 años de la partida del comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas. Nuestra compañera María José Castillo nos recuerda un poco de su trayectoria artística en la siguiente nota. Un día como hoy, pero de 1993, el cine mexicano vio partir a uno de sus más grandes exponentes, Mario Moreno Cantinflas. De origen humilde, Cantinflas fue un mimo, actor, productor, guionista y comediante mexicano de la época de oro, reconocido a nivel internacional por su humor y particular forma de hablar, que incluso dio origen al verbo cantinflear, avalado por la Real Academia Española. Nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Sus inicios en el mundo del espectáculo fueron en una carpa de cómicos ambulantes, donde se unió después de ser dado de baja del ejército y conoció su verdadera pasión, hacer reír al público. Del circo dio paso al teatro y fue en 1937 que tuvo su gran debut en la pantalla grande con la cinta No te engañes corazón, bajo la dirección de Miguel Contreras Torres. Sin embargo, fue hasta 1940 que su carrera despuntó con su participación protagónica en el largometraje Ahí está el detalle, dirigido por Juan Bustillo Oro. Participó en múltiples películas, tanto en blanco y negro como a color, entre las que destacan El patrullero 777, El bombero atómico, El analfabeto, la cinta hollywoodense que le dio el globo de oro, La vuelta al mundo en 80 días de 1956 y muchas más. En todas ellas, con un peculiar sentido del humor, hacía una crítica al sistema y protestaba contra la injusticia. En su vida pública, fue promotor de diversas ayudas sociales, como la construcción de unidades médicas y residenciales para personas de bajos recursos. Mario Moreno era padre, esposo, actor y sin duda un ídolo del humor en español. A 30 años de su partida, en cada chiste y en cada risa robada, sigue estando presente el legado del amigo incondicional del pueblo. En otros temas, ya se encuentra abierta la convocatoria Ciencia de Frontera 2023 de Conacyt, en la que podrán participar instituciones de educación superior y centros públicos de investigación. Las propuestas deberán ser presentadas por investigadoras e investigadores adscritos a este tipo de instituciones, quienes deben de contar con grado de doctorado o pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. La información completa puede ser consultada en conacyt.mx en la sección de convocatorias. Y también la Facultad de Medicina invita a médicos egresados a inscribirse al curso de preparación ENARM-WAP 2023. Nuestro compañero Jorge Márquez nos presenta toda la información. La Facultad de Medicina de la Benemérite Universidad Autónoma de Puebla realizará el primer curso de preparación ENARM 2023, dirigido a todos los egresados de la licenciatura en medicina del Estado o del país y que aspiran a realizar una especialidad médica o que quieran actualizar sus conocimientos. Este curso está diseñado en 21 módulos donde cada uno de ellos tendrá a un especialista como responsable y de esta manera se mantendrá un mejor aprendizaje dentro de este curso que inicia el 24 de abril y culmina el próximo 24 de septiembre. Este curso consiste en 21 módulos, es un curso que tiene una duración de 5 meses, que está básicamente dirigido a médicos o egresados de la facultad que quieran presentar el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Sin embargo, cualquier médico general, cualquier médico puede tomar el curso puesto que es una excelente actualización. Cuenta con 21 módulos, utiliza toda la tecnología de una casa editorial como Macro Agil y además se ofrece sesiones síncronas con expertos en la materia. Cada módulo va a tener un coordinador que es un experto en la materia y al final tiene un simulador para el examen. Entonces es muy completo, es muy completo y lo invitamos a todos los interesados a que se inscriban en este curso. La intención de este primer curso es que se convierta en un diplomado de actualización médica con valor curricular. Mayores informes al teléfono 222-229-5500 extensión 6041. Pensamos hacerlo periódicamente e incluso está ya el proyecto de convertirlo en un diplomado para que aquellos que no le estén interesados en presentar el examen, pero sin actualizarse, tengan su diploma, se tengan un diplomado en actualización médica. Este primer curso de actualización está dirigido a todos los egresados de la licenciatura de medicina. En las imágenes, Humberto Cuenca, Paninformativo UAP, Jorge Márquez. Desde hace 13 años, la Organización de las Naciones Unidas estableció días para los idiomas oficiales usados en sus foros con el propósito de fomentar el multilingüístimo. Hoy, 20 de abril, es el Día de la Lengua China. Mara Pérez nos comparte la siguiente nota. El chino es uno de los seis idiomas oficiales, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas. Este Día de la Lengua China fue escogido como un homenaje a Shang-Qui, una figura legendaria a quien se le atribuye la invención de la escritura china. Esta lengua también se conoce como mandarín. De acuerdo con la revista de idiomas Babel, alrededor de 1.3 mil millones de personas hablan chino mandarín, convirtiéndolo en el segundo idioma más hablado en la actualidad. ¿Sabías qué data de hace 5 mil años? El país de China es una potencia mundial emergente, desde la reformulación de su sistema económico en el mercado global. Luego de formar parte de la Organización Mundial del Comercio, en los últimos años se ha convertido en un gigante de la industria, y su esfuerzo por obtener su autonomía de otros países es clave. El gigante asiático toma el primer lugar en avances tecnológicos, la creación de una supercomputadora cuántica y el desarrollo de la red 6G. Los avances en la inteligencia artificial y la robótica son solo unos cuantos ejemplos de su aceleramiento en 37 de 44 tecnologías dominantes. El hiperdesarrollo de China es impresionante, pero ha desatado una serie de preocupaciones acerca de su papel en el establecimiento de un nuevo orden mundial. ¿Qué opinas al respecto? Te habló Mara Jimena Pérez para Informativo Buat. De acuerdo con la Federación Mundial de Obesidad, México ocupa el quinto lugar con más personas que padecen esta enfermedad, la cual también afecta las neuronas y en nuestra universidad investigan fármacos que ayuden con esta problemática. Nuestro compañero José Tlachi nos platica de este tema en la siguiente cápsula. La obesidad es una enfermedad que afecta a un gran número de personas a nivel mundial y en la UAP se estudian también sus efectos en el cerebro. En el Laboratorio de Neurofarmacología de la Facultad de Ciencias Químicas, evalúan fármacos y estudian la patología de esta enfermedad y sus consecuencias en el sistema nervioso central. Estamos estudiando las consecuencias de la obesidad sobre los procesos de memoria y aprendizaje como en este modelo. ¿Qué es lo que causa? ¿Cuál es el daño? Y hemos encontrado a través de diferentes estudios con diferentes colaboradores que efectivamente hay un daño en la memoria, hay un daño en la morfología del sistema nervioso central, consecuencia de la obesidad. Esta área es investigada por estudiantes de posgrado como parte de sus trabajos de tesis. A través de diversos estudios que hemos realizado en el laberinto acuático de Morris y en otros laberintos para evaluar memoria y aprendizaje, hemos reportado que la obesidad por la provoca deterioro en la memoria en animales que son obesos y ahorita nos estamos entrando en crear o generar un modelo de obesidad a partir de una dieta hipercalórica basada en sacarosa y alimento rico en grasas para asemejar lo más posible a un modelo de obesidad humana. Y la obesidad en México ocupa un lugar muy importante en población infantil. La población infantil estamos en los primeros lugares de obesidad mundial a nivel de obesidad y eso causa daños no nada más periféricos a nivel de circulación sanguínea, a nivel metabólico, sino a nivel cardiovascular, a nivel de que sean propensos a la obesidad, a síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Actualmente se enfocan en la evaluación de nuevos fármacos que además coadyuven con tratamientos para los daños provocados en el sistema nervioso central. Hemos reportado que la obesidad provoca que las neuronas sean más cortas y menos ramificadas en un área muy importante para el procesamiento del aprendizaje y la memoria, que es el circuito trisináptico del hipocampo. Entonces ahora queremos analizar el papel que juegan los receptores a canabinoides, como el receptor CB2, que puede modular la disminución del peso corporal y pues estamos probando esa alternativa, ese tratamiento. Esta investigación ya cuenta con una publicación reciente en la revista científica estadounidense Hipocampus. El trabajo realizado en este laboratorio permitirá tener grandes avances en materia de nuevos fármacos para esta enfermedad. En cámara, Joan Tan Reyes, para Informativo UAP, José Tlachi. Es jueves y en la colaboración de la Dirección Institucional de Igualdad de Género nos acompaña la doctora María del Carmen García Aguilar, quien nos presenta una reflexión sobre los estereotipos de género en la niñez. Adelante doctora, bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, Tan. Hoy hablaremos de los estereotipos de género en la niñez y del decreto del 18 de abril de 2023, en el cual se adiciona un párrafo al artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a favor de la educación libre de estereotipos de género. En 2018, el Instituto Nacional Electoral realizó una consulta sobre aspectos cotidianos desde la mirada de las niñas y los niños y les adolescentes, que identificó la opinión de la niñez y la juventud respecto a temas relacionados con la igualdad de género. En la interpretación de datos, el Instituto Nacional de las Mujeres reporta que 6 de cada 10 niños y niñas opinan que las niñas son quienes pueden jugar con muñecas. Sin embargo, los datos también muestran que 4 de cada 10 niños y 3 de cada 10 niñas consideran que el jugar con muñecas es una actividad para cualquiera. Respecto a habilidades como ser fuerte o inteligente, se observa que una alta proporción manifiesta que ser más inteligente es igual para ambos sexos, arriba del 80%. Asimismo, los niños encuentran que ellos son más fuertes en 31% y sólo el 3% de ellas piensan que las niñas lo son. Aunque más del 70% reconoce que las tareas del hogar y los cuidados los pueden realizar hombres y mujeres, hay un 12.3% de niñas que opinan que es una actividad sólo para las mujeres y que un 21.3% pueden realizarla contra los niños. Contra los estereotipos de género, contra la violencia de género y la discriminación, el martes 18 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona el párrafo segundo, fracción 12, al artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual se cita de la siguiente manera. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres. La Secretaría tendrá que incluir en los planes y programas de estudio el derecho de las mujeres adolescentes y niñas a una vida libre de violencia y la educación con perspectiva de género, lo que serán ejes transversales para la prevención, integración y desarrollo social y para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Esta adición a la Ley del Acceso está en vigor del 19 de abril y la SEP tendrá 180 días hábiles para realizar el estudio, análisis y las modificaciones pertinentes para implementar una vida libre de violencia y una educación con perspectiva de género. Mientras tanto, en la UAB y en la Dirección Institucional de Género, seguimos preparando campañas, programas institucionales para atender, prevenir y erradicar la violencia de género y la discriminación. Por eso, les invitamos a que consulten nuestros sitios y nuestras redes sociales, dije con doble i punto guap punto mx para que estén al tanto de nuestras actividades. Este fin de mes realizaremos la campaña intensiva Descubre si lo vives, descubre si lo haces. Esta campaña tiene la intención de hacernos reflexionar sobre las prácticas de violencia en el noviazgo y saber si podemos reconocer la violencia a tiempo. Participa con nosotras y con nosotros. Por una nueva cultura universitaria y una universidad libre de violencia, hasta la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Ahora, acompáñenme a un recorrido por nuestras notas internacionales. En el Pacífico Sur, astrónomos profesionales y cosmólogos aficionados utilizaron lentes de protección para observar un eclipse solar, en el que la luna bloqueó al sol durante alrededor de un minuto. Partes de Australia, Indonesia y Timor Oriental se vieron inmersos en la oscuridad en pleno día por el eclipse total. Para los espectadores son divertidos y hasta conmovedores, pero para los científicos, los eclipses son una oportunidad de observar la corona solar, usualmente opacada por sus rayos brillantes. La Corte Suprema de Estados Unidos aplazó su decisión sobre el uso o prohibición de la píldora abortiva, menos de un año después de revocar el derecho constitucional al aborto en el país, y tras fallos judiciales contradictorios. El alto tribunal de mayoría conservadora fue llamado a examinar el tema por el gobierno de Joe Biden. Lo que está en juego es el acceso a la Mifepristona, que en combinación con otro fármaco se usa para más de la mitad de los abortos en el territorio estadounidense. En Cuba, el Parlamento le otorgó al actual presidente Miguel Díaz Canel un segundo y último mandato, quien gobernará hasta 2028. Esta reelección se produce en el contexto de escasez y descontento popular en la isla, esto tras dos años de una escalada inflacionaria de 39% en 2022 y 70% en 2021, cifras inéditas en el país desde el triunfo de la revolución en 1959. Cuba atraviesa su peor crisis económica en 30 años, con la falta de alimentos, combustible y medicamentos, debido, entre otros motivos, al endurecimiento del embargo estadounidense, mismo que está vigente desde 1962 y los efectos de la pandemia. Informativo Boab, Cultura El 15 de agosto de 2001 fue creado el Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, que es uno de los más grandes del país. Hoy conoceremos más sobre ello. Vamos a la información con nuestro compañero Carlos Maceda. Muy buenas noches, Sam. Pues estamos muy contentos por esta nota que nos adelantaste, que nos compartiste para hablar del patrimonio universitario. Justamente mañana inicia de par en par, Tardes de Patrimonio Histórico Universitario. Y con esto nuestra universidad abre sus puertas para que la comunidad conozca los inmuebles que conforman nuestro patrimonio, este importante acervo que tiene nuestra universidad. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en el edificio Presno, Pala Fox y Mendoza 208. Les recuerdo que la entrada no tiene costo. Y en nuestra nota de este jueves, los cronistas son los encargados de difundir, de preservar e incluso atesorar los aspectos que tienen que ver con las historias de sus comunidades. Vamos a los detalles. En el estado de Puebla existe una gran tradición de cronistas e historiadores, ya sean originarios o avecindados, que dejaron plasmados relatos y crónicas, buscando dar fe del origen de nuestra historia y la crónica de su tiempo. Los primeros cronistas pertenecieron a las diferentes órdenes religiosas que llegaron al Nuevo Mundo como Fray Toribio de Benavente, más conocido como Motolinía y ligado a la fundación de Puebla. Otro frayle cronista fue Fray Bernardino de Sagún, autor de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, quien estuvo en los conventos de Huehotzingo y Cholula. Del siglo XVII podemos mencionar a Fray Juan de Torquemada, guardián del convento de Zacatlán, Gaspar Pérez de Villagra, soldado y poeta poblano, al frayle dominico Tomás Gays, también al presbítero Antonio de Ochoa, así como a Fray Baltasar de Medina, que escribió la crónica de la Santa Provincia de Religiosos Descalzos, por mencionar algunos. Ya en el siglo XVIII encontramos a nombres más conocidos, Fray Miguel Torres, Don Miguel Cerón Zapata, Jerónimo Fernández de Lechuga, Diego Antonio Bermúdez de Castro, Miguel Alcalá y Mendiola, y quien ocupa un lugar muy especial en este tema, Mariano Fernández Echeverría Ibeitia. Don Mariano es considerado como el primer historiador y cronista de la ciudad de Puebla, y reconocido por su gran obra, Historia de la Fundación de la Ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la Nueva España, su descripción y presente estado. Otro reconocido cronista de esta época es Pedro López de Villaseñor, autor de la Cartilla Vieja de la nobilísima Ciudad de Puebla, que refiere a un índice de los documentos existentes en el Archivo Municipal de la Ciudad de Puebla. Para el siglo XIX, en el grupo de importantes cronistas poblanos, o que visitaron Puebla y escribieron sobre ella, tenemos a José Mariano Beristain y Sousa, Javier de la Peña, Guillermo Prieto y Manuel Paino, así como Antonio Carrión. Del siglo pasado, tenemos varios nombres, como el de Miguel Galindo y Galindo, Florencio M. Álvarez, Francisco Río Zarce, Joaquín Párez de Escolín, los hermanos Enrique y Eduardo Tamariz, Francisco Pérez Salazar, y por supuesto, el insigne Hugo Leitch. Son muchos los nombres que quedan fuera de esta larga lista de personajes que escribieron sobre Puebla, a la que se suman los cronistas actuales del Estado de Puebla, concentrados en el Consejo de la Crónica. A ellos agradecemos por llevar un registro de los acontecimientos cotidianos que dan cuenta del paso del tiempo, del que podemos tener información de las decisiones del pasado que han tenido proyección en nuestro presente. Para Informativo Guap, Carlos Maceda. Informativo Guap, Deportes. Esta noche en los deportes, el Coach Moro nos presenta información sobre las gimnastas de la Guap que lograron su clasificación a los Juegos Nacionales de la Conade. Adelante, Coach, cuéntanos todo. Así están. Nuestras gimnastas del Centro de Formación Deportiva Lobos Guap obtuvieron importantes resultados. Vamos a la información. Gimnastas del Centro de Formación Deportiva Lobos Guap que forman parte de la delegación poblana lograron su clasificación a los Juegos Nacionales con ADE luego de posicionarse en los primeros lugares del Campeonato Nacional de Gimnasia que llevó a cabo en San Luis Potosí del 6 al 8 de abril ante más de 300 atletas de toda la República. Nuestros atletas de categoría 11 y 12 años ganaron el primer, segundo y tercer lugar en All Around y rutina 1, 2 y 3. Nuestra categoría 15 y 16 años ganó segundo lugar, quinto lugar, tercer lugar en rutina 1, segundo lugar en rutina 2 y segundo, cuarto y primer lugar en All Around. En las categorías 17 y 21 se ganó el tercer lugar en rutina 1 y tercer lugar en All Around. En sincronizado, de 11 a 12 años ganaron el primer lugar, mientras que 15 y 16 ganaron el primer lugar. Por último, nuestras compañeras Brisa Andrea Torijo Juárez y Daniela Guerrero Ponce de León ganaron el primer lugar en categoría 17 y 21 años así como Scarlett Aco Salinas y Máximo Ramos Rubín. Muchas felicidades a cada uno de nuestros alumnos que siguen esforzándose para obtener los mejores lugares en gimnasia. Para el informativo POAP, Rodrigo Sánchez. En abril se celebra el cuarto aniversario del Día Mundial de los Simpsons, una fecha que rinde homenaje a la serie animada que ha sido un referente de la cultura popular durante más de tres décadas. Daniela Silva nos tiene los detalles de este peculiar día. Con 34 temporadas y 745 capítulos emitidos a lo largo de 36 años, los Simpsons se consolidan como la familia más famosa de la televisión a nivel mundial en cuestión de dibujos animados, superando incluso a los pica piedra. Su estilo cómico y simpleza en sus personajes, combinada con las situaciones de la vida cotidiana, hicieron que este show que vio la luz un 19 de abril de 1987 consiguiera un espacio inmortal en la pantalla. La influencia de los Simpsons en la cultura popular es innegable. Con sus personajes y frases icónicas que han trascendido la pantalla, la serie ha sido una fuente inagotable de referencias para la sociedad desde la política hasta la música, el deporte y la ciencia. Pero lo que hace que los Simpsons sean especiales es su capacidad de reflejar la realidad social con humor satírico. En sus episodios se han tratado temas controvertidos como la religión, la política, inmigración, el cambio climático, capitalismo, cultura pop, entre otros. Los personajes se han convertido en arquetipos de la sociedad estadounidense y mundial, reflejando los valores y contradicciones de su época. Con esto podemos darnos cuenta de que esta serie pasó a ser un fenómeno cultural que cambió el mundo de la animación para siempre, pero a su vez su impacto cultural sigue forjando el presente dentro y fuera de la industria del entretenimiento. El Día Mundial de los Simpsons es una oportunidad para celebrar la creatividad y el ingenio detrás de una serie que ha sido parte de nuestras vidas durante más de tres décadas. Una serie que ha logrado sobrevivir a los cambios y las tendencias de la cultura popular y que sigue siendo relevante y divertida para nuevas generaciones de fanáticos. Para Informativo Guap, Daniela Silva. Es así como llegamos al final de este espacio Informativo Guap. Gracias a todo el equipo de noticias y producción. Mañana tienen una cita con mi compañero Enrique Moctezuma Malacara en punto de las 8 de la noche. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos lobos. ¡Gracias!